Pero antes, antes de tener un plumas, un cue algo extra, fíjate, aquí tengo dos canales, te lo voy a sugerir, que vayas a verlo, no es que salga, puedes ir a verlo ya, pero regresa a ver este video, que está súper interesante, mira, Wallis Torres hace contenido diverso, fíjate, todo lo de informática, todo lo que necesites saber en cuanto a informática, manejo de programas y demás, no hay demás del canal, sino de programas y más cosas, de informática, aquí está, Wallis Torres, el ingeniero de informática, tú sabes software de todo, un tipo es un duro, te recomiendo que vayas allá, además, recientemente está subiendo contenido de cálculos integrales, bueno, tú le puedes sacar provecho, verdad, al 100%, oro puro, oro en polvo, como dicen, claro, porque el tipo es ingeniero, es matemático de profesión también, y ya tú sabes, es un experto, explicando este tema, bien claro, muy bueno, te recomiendo Wallis Torres por dos motivos, asunto informático, yo, cuando necesito algo de informática, de manejo de algún programa, voy a donde Wallis Torres, a este canal, y consulto y resuelvo todo lo que necesito, además, explica matemática muy bien, acá, mira, más te enseño, ah, fíjate, me está faltando algo acá, ya te diste cuenta, te enseño, así, no sé, lo pone con N o con Ñ, más te enseña ejercicios resueltos, otro ingeniero que ya tú sabes, enseña cosas muy didácticas, explicando, Mario José Díaz, el ingeniero Mario José Díaz, también te enseña matemática, ejercicios resueltos, un montón vas a encontrar en este canal, así es que, cruza por ahí, suscríbete, y diles que vas de mi parte.